Este programa sobre estrategia de ventas ha sido desarrollado por PromPerú y forma parte de los productos de turismo. Tiene por finalidad contribuir a mejorar las competencias comerciales y de ventas de los empresarios turísticos. Por ello se han brindado una serie de herramientas que buscan mejorar la gestión de ventas. Este programa se ha llevado a cabo en la ciudad de Tarapoto, contando con la participación de 53 empresarios turísticos. Las capacitaciones como estas nos tienen un vacío por cuanto esto usualmente tendríamos que contratar un consultor y eso es costoso. PromPerú en ese turno lo está dando de manera gratuita, entonces para nosotros es una oportunidad que le agradecemos sinceramente. Nos han ido dando ideas, sugerencias, en qué podemos ir mejorando. Entonces eso es bueno porque yo asistí a otros como se dice, pero no lo hacían así. Lo hacían de repente un poco más teórico, un poco más aburrido. Como acá yo lo vi, mucho más también las clases y los profesores, pues los expertos, pues súper. Es un programa que nos ha permitido comprender la importancia de la parte de comercialización. Es un programa que nos permite ver ciertas debilidades que tenemos como empresa y poder mejorar y superar. Nos permite leer los datos estadísticos de una manera bien, bien sencilla. Bien sencilla y ver cómo va el flujo de turistas, cómo es el movimiento, cómo es la fluctuación. Pero de una manera bien sencilla. A la vez que yo puedo decirte de una manera lúdica por lo que lo han hecho. Los invitamos a seguir participando en las futuras ediciones del programa de Estrategia de Ventas.